Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera Vit y mi Padre es el viñador Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la Vit Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la Vit, ustedes los sarmientos El que permanece en mí, yo en él da mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí Es como el sarmiento que se tira y se seca Después se recoge, se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Esto es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio que nos propone la liturgia del día de hoy Nos habla de una relación con Dios El domingo pasado escuchamos lo del buen pastor El lobo y las ovejas Un modo de relacionarse con Dios Y Jesús hablaba del lobo como algo externo Hoy la liturgia nos propone otra imagen La de la vid y los sarmientos Y subraya algo súper importante en nuestra vida de fe Permanecer unidos Y entonces plantea que la amenaza ya no es externa Así como el lobo es alguien externo Sino que la intención es interna El esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros Para permanecer unidos Y entonces uno viendo la propia vida de fe Descubre un montón de cosas que atentan A permanecer unidos al Señor Que van desde la falta de espiritualidad A la falta de compromiso Entonces esto es lo importante Lo importante no es esto Sino lo otro Lo que Jesús nos dice en el Evangelio Mi palabra los purifica Mis palabras son aquellas Que los mantienen unidos a mí Si ustedes hacen lo que yo les mando Permanecen en mí y yo en ustedes Y entonces es aquí donde cultivamos Esa relación con Dios De unidad con Él Y de comunión con nuestros hermanos Vamos a pedirle al Señor Jesús Que nos dé esta gracia De permanecer unidos a Él Y en comunión con nuestros hermanos Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!